Paulo Londra grabó una canción con Litquila y Big One. El cantante cordobés se prepara para su regreso a la música luego de ganar el juicio contra la disquera Big Ligas. En las historias de Instagram, Paulo subió una foto en el estudio junto con Litquila y Big One. El mismo Litquila subió un video diciendo a I'm back que significa regresé. Por si fuera poco, el mismo productor Big One en su cuenta de Twitter publicó lo siguiente. Leones con flow, los del espacio mami, en referencia a la frase distintiva de Londra y a la de Lit con los chicos de la casa. No cabe duda que estaban grabando una canción, lo que significa que el regreso de Paulo Londra está cada vez más cerca luego de dos años inactivo por su problema legal.